¿Qué es la dictadura del racionalismo? Sí, parcialmente. A ver, estoy de acuerdo en que el racionalismo tuvo una característica profundamente dictatorial en su propia generación. O sea, cuando Le Corbusier plantea cinco puntos y dice, bueno, si sigue estos cinco puntos es buena arquitectura, es un planteo ridículo, digamos, insostenible. O sea, que cualquier edificio que cumpla esos cinco puntos está igual de bien en Bombay, Estocolmo o Buenos Aires, es ridículo. No se puede seguir hablando. Es tan absurdo y tan disparatado el planteo que no tiene sentido ni siquiera discutirlo. Con lo cual, en ese sentido, fue obviamente dictatorial. Ahora, lo que no estoy tan de acuerdo es que justamente Buenos Aires fue una ciudad que le dio y le sigue dando mucha resistencia al racionalismo. Digamos, acá la arquitectura no racionalista estuvo muy fuertemente activa, pero muy fuertemente activa hasta la década del 50 y 60. O sea, digamos, básicamente, el peronismo hizo mucho historicismo y mucho estilo californiano. O muchas otras arquitecturas no racionalistas, primero. O sea, con lo cual estamos hablando de que hasta el 55, otras corrientes estilísticas estaban totalmente activas. Y después del 55 en adelante, que asomen, que toman el control estos jóvenes ya más pro racionalismo. De cualquier manera, hubo y sigue habiendo mucha arquitectura. Después hubo postmodernismo. O sea, muchas otras formas no racionalistas. Buenos Aires es una de las ciudades que más ha resistido al racionalismo a nivel mundial para mí. Y eso no es casualidad, sino que yo siempre lo explico en que en Buenos Aires hay una arquitectura eclecticista, academicista, que es de las mejores del mundo y que, sin duda, es la mejor arquitectura argentina. Eso no cabe la menor duda. La mejor arquitectura que se ha hecho en Argentina es la arquitectura del eclecticismo hasta el día de hoy. O sea, se sigue sin hacer mejor arquitectura que lo que se hizo en ese momento. En cantidad y en calidad. De hecho, es más. Ustedes van a ver, uno va a comprar un departamento. Si es estilo, no sé, vale más. Al día de hoy, la gente, o sea, las personas quieren esa arquitectura porque es buena. Está bien construida, es noble, los techos son altos. Tiene una estética agradable. Tiene un montón. Más allá de que incluso, por ejemplo, en ciertas cosas como en su funcionalidad es obsoleta. O sea, pero eso se recicla, pero los edificios son excepcionales. Siguen siendo excepcionales. Entonces, como acá había mucha y muy buena una de las mejores arquitecturas eclecticistas del mundo, la imposición del racionalismo fue bastante resistida. Digo, quiero decir, fue bastante resistida. O sea, existió, transformó y transformó negativamente a la ciudad, pero fue bastante resistida. Yendo al campo vivencial, ¿cómo es vivir en una ciudad universitaria que está fuera de la ciudad, frente al caso de la UAD, que le dicen campus urbano, que está en medio de la trama urbana, que salí del subte y ya estás en el lugar? ¿Cómo es vivir acá? ¿Cómo lo vivencias vos que...? A ver, en esencia, para nosotros es muy incómodo. Vamos a ver. Puede tener sus virtudes, que después las voy a mencionar, pero en esencia es muy incómodo. La realidad es que en el modelo anglosajón la gente vive también en el campus. Entonces, toda tu vida transcurre en ese ámbito, con lo cual, para bien o para mal, se termina conformando una verdadera ciudad universitaria que es la ciudad. Hay comercios, hay viviendas, hay esparcimiento, hay de todo ahí porque la gente vive ahí. O el campus está en un lugar y al lado hay un pequeño poblado que vive de ese lugar, pero la gente va en bicicleta a la universidad desde su casa, que queda a metros de la universidad. Con New Haven al lado. Y él, o Harvard con Cambridge al lado, digamos, eso, Harvard o el MIT, que está Cambridge en el medio, entonces uno vive en Cambridge y vas a un lado o al otro. Pero se puede ir en bicicleta, digamos, eso funciona. Y la gente vive ahí, nadie que estudie en ese lugar vive en otra ciudad o vive en un lugar lejano, no funciona. Ahora, acá es solo las facultades y al ser solo las facultades uno vive en otro lugar, acá hay un comercio, pero que está limitado a los comercios que están dentro de la facultad, unos bares, una librería, pero no hay, si uno necesita zapatos, tenés que ir afuera, si uno necesita lo que quiera, tenés que ir afuera. Y eso esencialmente es incómodo. Esto, saben, también tiene una cuestión que en distintos lugares de Latinoamérica la idea del campus fue sostenida por una cuestión también política, por el tema de la virtud de tener a los estudiantes en un solo lugar. Y entonces se había revueltas estudiantiles, como que son cosas que, imagínense, el mayo francés en el 68, eran cosas que el clima se estaba percibiendo. Esto es anterior, pero quiero decir, el clima de la protesta estudiantil se estaba percibiendo. Ante la duda, era mejor, se veía mejor para la fuerza de seguridad que los estudiantes estuvieran todos concentrados en un lugar. Pero después, vivencialmente es incómodo. Si se quiere mencionar, el único aspecto positivo que podría tener en eso es que esta aislación también construye identidad. Entonces, después, los que somos de acá, es como que de alguna manera nos sentimos de acá y esta cosa de que estamos en otro lugar, nos contribuye a la conformación de una identidad del lugar. Claro, entiendo, sí. Sí, eso lo vivo mucho cuando trabajo en universidades que están dentro de la ciudad, que la gente viene del trabajo y todavía no se desengancheó del trabajo y no se siente que está en un mundo académico. Y ese sentido comunitario, donde un estudiante no sabe ni el nombre del que está al lado. Luis, acá hay siete carreras muy distintas. Y las personas, o sea, los que somos del afado, somos del afado. Es como nos sentimos del afado. Y eso genera una pertenencia, una cuestión en la cual todos nos sentimos involucrados. Todos nos sentimos de alguna manera emparentados con todos los demás que están en eso, más allá de que sean distintos. Hay otra cuestión que tocaste de soslayo, que es que muchas veces, no sé si decir la palabra casta que está tan de moda, pero hay muchos edificios que para la casta de los arquitectos, de los críticos de la arquitectura son magníficos, y para la gente común son feísimos y son un desastre. ¿Vos notás que hay una grieta entre el gusto de acá de la academia o de esta casta, no sé si de este mundo académico, y la gente común cuando se hacen encuestas? No solo académicos, sino que diría del mundo profesional. Porque hay muchos arquitectos que no están ligados a la academia, sino que trabajan profesionalmente, y que como han sido formados en esta estética, también existe. Es muy común, yo siempre señalo, tomo con orgullo, que yo obviamente soy arquitecto y yo me hice mis casas, las casas en las que he vivido me las construí yo, y una vez una persona me dice, ¡ay, qué raro! Tu casa no parece casa de arquitectos. Yo lo tomo como orgullo, porque sí, todas las casas que un arquitecto se hace para sí, en general responden a una cierta estética, que es esa estética canónica de los arquitectos, que como vos decís, le gustan los arquitectos, y a las otras personas no, y mi casa es una casa como la que podría tener un médico, digamos, que no responde a ese gusto canónico, sino que responde a otras cuestiones. Y por eso resulta tan... Y bueno, yo soy muy crítico de esa cuestión, y por eso es que pienso que la arquitectura tiene una representación tan baja en la construcción. cuando uno descarta todo lo que se produce por autoconstrucción o por construcción asistida por técnicos no arquitectos, que es, digamos, de las clases medias, bajas, para abajo, todo, con lo cual es mucho volumen. O sea, que sin arquitectos, prescindiendo del arquitecto. Prescindiendo de arquitectos, o sea, lo construyen o las propias personas con sus manos o asistidos con un técnico que no tiene formación universitaria. Claro, claro. Y cuando después de la construcción que va de las clases medias para arriba contemplas todo lo que es donde la intervención central estuvo en manos de ingenieros, al final el papel de los arquitectos en el diseño de construcciones es mucho más limitado. Y parte de los motivos por los que es limitado es justamente por ese divorcio con el gusto popular, digamos. Es como que los arquitectos creen una cosa y las personas creen otra. Y parte de los movimientos por el sillón Es como que tienen la clases medias para allá. Es como que los arquitectos creen una cosa con el diseño de la construcción en escala de la construcción y en el diseño de la construcción y en el diseño de la construcción y en el diseño de la construcción de la construcción Gracias por ver el video.